Ya voy llegando a mi tierra Yo soy de tierra caliente, un hombre de mucha alegría Me gusta tomar bucanas y querer a la mujer Ya me voy para el ingenio de mi bello puro ara Tengo amigos de Petembo, del Caulote y el Pina Voy a Chupilla, Tecario, a la Ermita y al Pinza Después voy al Capote y Cieneguillas, Michoacán Y échale de nuevo sorpresa El 19 de marzo en la fiesta patronal Tacámbaro y Toricato nos vienen a visitar Recordamos a Morelos celebrando con mezcal Y allá en el ruedo nos vemos, la sorpresa va a tocar Soy 100% cañero, puritito corazón Si se ofrece soy bravero, mujeriego y querendón Si en otro lugar te encuentro, ya quisiera regresar A ver al señor del huerto, el patrón de puro ara Soy 100% cañero, noun, 요�res you nadal En el ruedo, curo ara Rengrido, cihón, solfando queso En el ruedo, grupo del teatro, verán Y allá en el ruedo Gracias.